Bueno, vamos a por la siguiente, que aquí hay otra, por lo que veo allí al fondo. O sea, nada, de Freezer molesta. Vamos. Oh, son los androides. Es el fondo del fuego. Son. Las sombras del ejército Red Ribbon, los androides 19 y 20 han vuelto. Lucha contra androides 20 para que te ayude a entrenarte. Claro. Jejeje. Jejeje. Un desistido. Un desistido de la playa. Un desistido. Un desistido. Un desistido de la playa. Sí, claro. No tengo apoyos. Ahora tengo regalo. No, 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 no. La montaña completa... ¡Dame, dame! Ok, pero bueno... ¡Dios, que pesado! Nada se olvido... ¡Los cogeres! ¡Que llaman tenemos! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Jalobrías! ¡Cos no os lo・・! ¡Hasta la vuelta! ¡No! ¡Para queieran! ¡Para que! ¡Para que...? ¡No tengas habilidad! 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 ¡Rematé y gol! y el nombre es un nombre no no ni no ni y hola Super amigos todos, solo así se entrena y puede ganar experiencia. Ah mira, dos medallas nuevas. Vale, son para la rama de Bulma. Buen entrenamiento. ¡Suscríbete al canal!